En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes una carretera que es nueva relativamente, pero que hubo mucha controversia de corrupción, nos referimos a la, con su primer nombre de carretera Diego de Orguín, ese fue el nombre del proyecto original de esta carretera, estamos acá en El Salvador, pero no quiero hablar de política ni de corrupción, sino que del simple hecho que en El Salvador si hay muy buenas carreteras, y como lo podemos apreciar en esta oportunidad, quiero compartir con todos ustedes esta carretera, que es muy moderna y que tiene muy buenos estándares de calidad, así que quiero que aprecien este tipo de infraestructura vial que realmente hay en El Salvador y que muchos desconocen. Acá nada más voy a presentar lo que es un fragmento de lo que es esta carretera y que en la anterior administración del presidente Mauricio Funes Cartagena, la denominó como Monseñor Arnulfo Romero, así que hoy se llama así, Boulevard Monseñor Arnulfo Romero, y que está prácticamente conecta San Salvador a Santa Tecla. No podemos decir que es un anillo periférico, sino que es una carretera de acceso rápido, que conecta sin tráfico San Salvador con Santa Tecla. Acá vamos de nuevo al retorno y quería compartir esta estampa, muy bella, muy linda. O sea, cualquiera puede decir que no es El Salvador, pero sí, estas imágenes que estoy compartiendo en este momento pertenecen a la carretera Monseñor Arnulfo Romero y Galdámez, donde podemos apreciar de primera mano estas tomas que estamos haciendo y que para muchos es algo totalmente nuevo. Les saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, que en esta oportunidad ha querido compartir estas imágenes. Y un saludo a todos aquellos amigos. Esta carretera conecta desde Santa Tecla y termina aproximadamente hasta llegar a lo que es el Boulevard de los Héroes. Casi, para que tengamos una idea, hasta el árbol de la paz. Así que esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros vamos a desviarnos acá, camino a Santa Elena. Este es uno de los conexiones que tiene esta carretera. Para que todos aquellos que no la conocen, esta conecta acá con la carretera o avenida Jerusalén. Muchos la ocupan para carreras clandestinas. Y tenemos acá lo que es la Escuela Militar. Que nos va a conectar también a esta calle. Ya estamos sobre la calle Jerusalén. Y que nos conecta hacia los principales centros comerciales de acá de Santa Tecla, Imerliot y Antiguo Cuscatlán. Así que, gracias. Compartan este video con sus amigos. Y no olviden visitar mi fanpage y mi canal de YouTube. Hasta la próxima.